En lo que va del año, la Secretaría de Salud de Aguascalientes ha otorgado más de 11.800 consultas médicas de primera vez y 28.616 de seguimiento a adultos mayores, de acuerdo al sistema de prestación de servicios. Previo a la conmemoración del Día del Abuelo, la responsable estatal del Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano, Gregoria Gómez Hernández, informó que la depresión, las alteraciones de la memoria, el síndrome de caídas y contingencia urinaria son las principales enfermedades o afectaciones que registran las personas de este grupo de la población. Comentó que de manera preliminar de enero a agosto del 2021 se realizaron en todas las unidades de salud de primer nivel de atención 5.387 tamizajes de depresión, se brindaron 5.283 atenciones por alteraciones de la memoria, 5.801 por incontingencia urinaria y 5.823 tamizajes por el síndrome de caídas, además de 7.998 tamizajes de osteoporosis. Refirió que Aguascalientes actualmente tiene una población mayor de 60 años, de 145.850 personas, de las cuales 49.150 no cuentan con una de ocho aviencia y son a quienes se les enfoca directamente este programa de Licea. Por último, Gómez Hernández mencionó que el programa de salud en el adulto y en el anciano de Licea cuenta con expertos en gerontología, quienes brindan atención integral a los abuelitos y se encuentra de manera permanente en los centros de salud Las Arboledas y ubicado en la comunidad de Jucaliente del municipio de Calvillo, así como en la UNEME del municipio de Rincón de Romos. Con imágenes de Jacobo Flores, reporto para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.